Bueno, este desmaquillante bifásico waterproof de la casa francesca Icare es un desmaquillante de reconocer muy poco conocido, pero que en mi opinión se merece más protagonismo porque en mi opinión es uno de los mejores del mercado, sobre todo para esos ojos mega hipersensibles de la muerte que quieren utilizar, aún así quieren utilizar una máscara waterproof o una sombra o un eyeliner y que muchas veces no lo hacen por ese miedo, miedito que les da el desastre que se les puede venir encima después con el proceso del desmaquillado. Pero Don't Panic, con este desmaquillante de Icare no os va a pasar, de verdad. Contiene una fórmula que lleva una combinación de aceites limpiadores y nutritivos que van a ir también combinados con una fase acuosa muy rica en sales minerales. No lleva perfume, de verdad no deja película grasa y tiene una muy alta tolerancia. Así que si sois de esas personas con ojos y o piel del contorno de ojos alrededor de los ojos o párpados extremadamente sensibles, este es vuestro desmaquillante de ojos waterproof, de verdad. Pero si no sufriéis de este problema, también sabéis que me gusta ser muy transparente, sinceramente en vuestro caso no me compraría este producto, me compraría el Respectition del Arroz Poiseu o el desmaquillante de ojos bifásico Durias, ¿vale? Pero si os interesa este tipo de producto o tenéis este tipo de problemática en la zona de los ojos, pues tenéis más info aquí arriba en www.pharmatiasenante.com donde os lo explicamos todo de maravilla. ¡Gracias!